Digan la verdad, no se le extraña. Kirchner, es que cuando ustedes vean que él tenga un discurso misericordioso, ¿vieron? Es porque está mandando a aniquilar. Es porque está mandando a aniquilar. Esta es una técnica stalinista. Yo le quiero pedir algo a los autoconvocados del campo. No vengan a la capital. No vengan a la capital porque puede ser una emboscada. ¿Por qué? ¿Qué sospecho? Porque pueden estar los tractores en el centro y cerrado por piquetes. ¿No está Kirchner en alguna proporción ganando la batalla comunicacional? Eso es el fascismo. Porque en la embestida final sacan toda la carne al asador. Y puede haber persecución, y puede haber muerte, y puede haber persecución, y puede haber muerte. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre. Es decir, hay armas, está claro, entonces... ¿Armas a él? Sí, sí, sí. ¿Armas a él? Sí, sí, sí. Lo que viene es muy difícil para el pueblo de la nación. ¿Y saben por qué? Es mi tristeza... ¿Qué es lo que usted dice? Es muy difícil, vamos a ver un momento... ¿Qué es lo que está viendo de aquí en adelante? No quiero hablar. ¿Por? Porque no quiero hablar. No deseo hablar. ¿Tiene ganas de llorar, Elisa? No. Porque si le han humedecido los ojos. No, pero vamos a estar. La sombra de Carrió acecha. Un trono está vacante y dos intelectuales opositoras de Fuste se lo disputan. Susana Biaú se confesó a ser rimalilitista y embistió contra el gobierno con más ritmo que argumentos. Me parece que estamos viviendo una época curiosa, ¿no? Yo creo que esta es una época compleja. Con un gobierno acostumbrado a marcar los tiempos, de la manera que sea, que cree que la sorpresa, la política dio una última gran oradora, una última gran oradora, una última gran parlamentaria, que fue Elisa Carrió. Elisa Carrió es una gran oradora. Bien. Ah, eh... El demoledor archivo de 678 nos permite conocer la inconsistencia de Susana. A los pocos días de deshacerse en elogios para con American Airlines, la empresa pedía la quiebra por Susana Biaú. Sin fusibles entre la Cámpora y Cristina. Ni debido, ni tomada, ni recalde. Se vieron forzados a explicar por qué la línea aérea argentina pierde donde otras ganan. ¿Cuál es la razón por la que Aerolíneas registra déficits allí donde otras empresas encuentran un negocio redondo? American Airlines tiene 14 vuelos semanales a Miami y aumentará su frecuencia en tres más. Y atención, vamos a hablar de la línea aérea más importante de los Estados Unidos. American Airlines se acaba de declarar en banca rota. ¿Cuál es la razón por la que Aerolíneas registra déficits allí donde otras empresas encuentran un negocio redondo? American Airlines tiene 14 vuelos semanales a Miami y aumentará su frecuencia en tres más. American Airlines se acaba de declarar en banca rota. Y más alocada aún, Biau profetizaba con una temeridad que ni Carrió llegara a ostentar. Clarín del año pasado por Susana Biau. El kirchnerismo está seguro de que si el equipo de JJ López desciende a la B, una nube de mal humor envolverá a una amplia franja de la población. Y el malestar nunca es un buen aliado de los oficialismos en campaña electoral. Alertada del peligro, Cristina Fernández habría comenzado a buscar una fórmula que saque a los millonarios de la calle de la amargura. Otra importante lobista de Mañeto y también admiradora de Carrió, compite por el trono vacante. Revista Debate. Entrevista a Beatriz Sarlo. Elisa Carrió me parece muy interesante cuando dice aquellas hipótesis que luego son corroboradas, como cuando dijo que se iban a ir cayendo los candidatos presidenciales. O cuando adopta ese estilo chamánico. Volviendo a Carrió, creo que un político tiene que ser un buen analista político. Y Carrió es una buena analista política. Pues bien, ante anoche, ante un rocín siempre neutro, equilibrado y equidistante, la intelectual opositora fustigó a la tanqueta. Veo que hay una parte de la sociedad que es muy 6, 7, 8. Gente para la cual todo está bien y va a estar bien y a todo le encuentran la vuelta para seguir defendiéndolo. A su vez, por momentos parece que hubiera otro sector que yo, si querés, apuntaría como 8, 7, 6. Todo está mal, todo el tiempo. Entre 6, 7, 8 y 8, 7, 6 y la misma calle, más o menos, ¿en cuál vivís? Soy una opositora, pero eso no quiere decir que me sienta el espejo simétrico y revulsivo de un programa que es descerebrado y estúpido. Un programa que es descerebrado y estúpido. Al día siguiente, el destino quiso que 6, 7, 8 le respondiera con una bellísima escenografía mucho más colorida que la denostada por ella. La gente es fea en general en 6, 7, 8. La imagen es fea, el decorado es feo, todo es feo. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que hoy se va a llamar de 6 al 8. Aquí estamos con esta escenografía tan bonita, moderna, modernista. Esto está hecho todo en este canal, se laburó mucho. Volviendo al interview de Rosín, Sarlo dio importantes definiciones acerca de lo que más le molesta de la experiencia kirchnerista. ¿Qué es lo que más te enoja del gobierno de Cristina? Un discurso por día. Me resulta intolerable porque además tengo que verlo después. Un discurso por día me parece intolerable. Nadie, nadie es algún autócrata de algún remoto lugar del mundo pronuncia un discurso por día. Eso te enoja. Me parece intolerable. Me parece intolerable. Nos preguntamos, si no tolera los discursos de Cristina, ¿para qué los ve? ¿Por qué no mira su canal TN, que no los pasa, y describe el país virtual de ella? Tras ver a este dúo mañetista. No se la extraña Lilita. No tengo ningún problema en defenderlo, y lo digo públicamente. Defiendo al Grupo Clarín, defiendo a la Nación. Que el Grupo Clarín y tanto como la Nación forman parte de la historia argentina. No son diarios advenedillos. Son la Argentina. Son la Argentina. Bueno, estamos... Son la Argentina. Estamos evidentes. Teníamos a Macri diciendo que Buenos Aires concentra la idiosincrasia de todo el país, y tenemos a Carrió diciendo que Clarín y la Nación son la Argentina. Yo creo que la están extrañando. Ella se había ofrecido, ¿se acuerdan? Como la resistencia al régimen. Creo que le van a aceptar la invitación. Hoy está leyendo la Nación, que como decía en el primer informe, no desplegó las votaciones de ayer en el Congreso, pero sigue desplegando el tema vudú. Y la verdad que uno se puede dar cuenta muy fácilmente que no tienen nada, que no hay nada, que lo están estirando, lo intentan levantar con algo. Pero desde hace dos días que están mandando al informe de lavado de dinero de Carrió del 2001. Quiero decir, de eso no salió nada. En mi libro, en La Presidenta, hay un capítulo donde se cuenta por qué en su momento Cristina Fernández no firmó ese dictamen, que sí firmaron Carrió y Ocaña, que es la que hoy también aparece haciendo hello desde algún recuadrito de diario. Ahora, en relación a Abiao o a Sarlo, digamos, para no personalizar y no bajar al nivel de los insultos, porque la verdad que no, me parece que estamos para otra cosa. A mí me parece muy interesante, incluso lo propondría, no sé si hay estudios hechos en ciencias sociales, pero me parece que es muy interesante el sentimiento antipopulista. Hemos escuchado hablar mucho de populismo en los últimos años, pero a mí me interesa saber cómo es esto del antipopulismo, cómo, qué nichos de odio, como lo vivimos aquí en la Argentina, conocíamos el antiperonismo, ahora ya creo que a nivel regional se puede hablar de antipopulismo, y la verdad que lo único que uno ve ahí es gente dosificando el odio que tiene adentro, ¿no? A mí me cuesta mucho, yo sigo con esta cruzada de, tengo las bolas llenas contra los intelectuales, se llama mi cruzada, y con todo qué se llama intelectuales, porque cuando un intelectual, y con todo respeto, se le iba a Beatriz Arlo, le preguntan acerca de un programa, si le gusta o no le gusta, y su análisis es, son feos, tiene el nivel de análisis de mi sobrina cuando tenía siete años, ahora tiene trece y evolucionó bastante mi sobrina, te puede dar una evolución más concreta del asunto, pero dice, ¿son feos? es la respuesta, la verdad que los intelectuales me tienen bastante podrido, yo lo invento para decir, gracias a Dios los feos somos más. Está bien. A mí me preocupa, a mí me preocupa, me llama la atención el nivel de resignación de gente como Sarlo y otros, que, por ejemplo, estas columnas, las columnas de Pañi, las columnas de Osvaldo Pepe, vuelvo a eso porque me parece que ahí llegó, hubo como un pico alto en cuanto a la agresividad y a, bueno, y aparecieron expresiones filonazis. Es ideológica sobre todo, ¿no? Sí, sí, de una cosa cercana al nazismo, al racismo, y se ocupa, Sarlo, en su columna de Radio de la Nación, del 16 de marzo, en decir que esto no es así, que fue una hermenéutica, como pone la palabra hermenéutica, que parece rara, que fue una interpretación de la Presidenta, y Salva, igual que otros muchos periodistas, muchos de ellos judíos, y se humillan frente a esto, creo yo, no sé de qué otra manera llamarlo, y como son compañeros en esta lucha contra este gobierno autocrático, porque ahí lo está diciendo, de un país del culo del mundo, que Sarlo realmente debe sentir mucho desagrado en vivir acá, y sin embargo, los límites los siguen corriendo, o sea, soportan hasta estas expresiones. ¿Qué pensás? Yo creo que el odio empobrece mucho a las personas. El odio puede hacer de una persona, un poco, como decía Cavito, una persona que supo hacer análisis de realidades complejas, que uno puede compartir o no, hacerla caer en esta rodada lamentable, de la que es muy difícil volver, del insulto, el odio empobrece. Pero tomando lo que decía Sandra, yo creo que Sarlo y Bío son populistas también, porque el populismo es la división del planeta político en dos polos. El populismo es la división entre nosotros y ellos. Eso no niega la complejidad. Hay algunas personas que interpretan a Laclau y a los que sostienen estas posiciones en términos de simplificación. ¿Cómo va a estar dividido en dos? Eso es binario. No hay una división en dos absoluta, hay mucha pluralidad, pero frente a determinados puntos, en este caso, frente al gobierno nacional, prácticamente no hay sino dos posiciones. Dos posiciones en el mundo de la política, digo, y en el mundo de la intelectualidad. Sarlo dice, yo soy opositora. Está asumiendo, junto con Bío, junto con Lanata, de quien está tomando el rictus del insulto, quiero decir, ¿no? Porque Lanata es el gran maestro del insulto, que es una práctica muy interesante cuando alguien lo insulta. Si a mí me dicen descerebrado y estupido en la cara, yo tengo cosas para hacer y para decir. Pero en una pantalla de TN, están como acorazados. Entonces, yo creo que el régimen populista tiene ese mérito. Que aquellos que flotan y que navegan, aparentemente, sin pertenencias y sin identidades. Hoy hay una nota de Luis Alberto Romero muy interesante en ese sentido. En el sentido que dice, parecía que estábamos juntos. Parecía que con la... No lo dice, pero lo sugiere. Con la alianza, con el frepaso, la gente linda y buena de este país, democrática. Además, estábamos juntos. Ahora la vida nos separó. Y creo que es muy ilustrativo. Desde el 2003 hasta acá, cada vez más sabemos con quién y qué nos une y contra quién y qué nos une. Un poco... Perdón, otra cosa. Por ahí, Edgar, estamos saltando todo. Por ahí, por ahí, descelebrados, estúpidos y feos. Por ahí me hablan solo a mí y usted no tiene nada que ver. Porque en una de esas yo... Caímos en la volteada. Claro, les pido mil disculpas por ir a hablar solo de mí. Sandra, para dejar... Vamos, seamos caballerosos. En relación con lo que estaba diciendo, me acordaba de una frase de Jauretche que está circulando mucho en estos días y está bueno como para anclarla en este momento, en este presente. Que es esa frase que dice, la multitud no odia porque conquistar derechos provoca alegría. Odia a las minorías porque perder privilegios provoca rencor. Está bueno. Creo que esa síntesis hace, tal vez, obvio todo lo que podemos desviar. De Jauretche. Eso no lo podemos mejorar. No porque sea de Jauretche y no porque sea una síntesis. Pero vuelvo a lo que decía Sandra hoy acerca del odio, ¿no? Todos hemos creído sentir odio determinado por amores o por lo que fuere. Y además la literatura está plagada desde Shakespeare y los grandes clásicos. Pero hay un sustrato en la sociedad argentina. Es probable que si tuviera un español o un italiano o un neozelandés me dijera lo mismo acerca de su sociedad. Yo hablo de la mía, de la sociedad argentina. El sustrato del odio que tiene que ver con esta diferencia, que tiene que ver con las clases sociales. Y que el peronismo logra, digamos, reverdecer permanentemente cada vez que se sucede un gobierno de tono popular, para no decir populista que sería descalificarlo. Y me parece que ese sustrato subsiste aún en aquellos que se creen progresistas y que coinciden a grandes rasgos con cosas. No nos tiene que sorprender por eso que de pronto ocurran este tipo de situaciones de algún dirigente político sea en Salta, en Corrientes, en donde fuere, que de pronto parece apoyar este proceso político y de pronto le sale algo desde adentro, que puede ser lo que le pasó a Pañi o lo que le pasó a Pepe, que tiene que ver con lo anti-judío, lo anti-racial, lo anti-popular, lo anti-obrero, todos esos antis que están ahí, al flor de piel, aún en la relación personal. Uno descubre eso permanentemente. Y que eran, digamos, explícitos en este tipo de notas y de comentarios. Y quiero decir algo, me quiero dar el gusto hoy que somos pocos y no hay un invitado al que hay que aceptar de pronto y homenajear. Y pensaba lo que dijo Hugo Moyano en TN, en el medio dominante, en el medio que realmente despliega toda su artillería. Cuando Moyano dice, en un momento dado, no lo quiero transcribir textualmente, porque no lo voy a saber transcribir textualmente, pero algo así como, bueno, está el caso de los hijos de Ernestina de Noble, que todos creíamos que eras desaparecido, me lo hicieron creer a mí. Y de este modo, uno tiene que creerle al gobierno todas las cosas que dice. Pobre, se lo creyó. Entonces, la pregunta, y déjenme decir esto, porque uno acepta la trayectoria de alguien, que seguramente Moyano tiene más trayectoria que yo, y me pongo en primera persona, así evitamos, respecto de la resistencia con los trabajadores, en una época épica del menemismo, debe tener antecedentes de lucha, logró para su gremio grandes mejoras, ayudó a este gobierno en un proceso de armado en el comienzo. Y en los últimos días, cuando la presidenta recibe a Roger Waters, él, dice, recibe a un músico que toca, no sé, el saxo o el bajo, y no me recibe a mí porque yo no toco ni la flauta. Y en el momento que... Y porque es rubio, además, dijo. En cualquier momento empieza a tocar el claring. Y me confirmó que toca el clarín y cada vez mejor. Bueno, ¿alguien quiere agregar alguna cosita más? No, entonces nos vamos a este informe que tiene...